Desde la ciudad de Macon, Georgia, estas son las noticias, llegando a ti con impacto. Semanalmente te traemos noticias y reportajes exclusivos. Estas son las noticias, es veraz en la información, confiable en los datos, pertinente a nuestra comunidad. Estas son las noticias con Joar Martínez. Además aprenderemos sobre el tradicional Día de Muertos y también visitaremos un nuevo restaurante mexicano en la ciudad de Warner Robins, el Zoo El Azteca. No se retire que el noticiero que es veraz, confiable, pertinente y llega a ti con impacto regresa luego de estos mensajes. Este programa les llega como una cortesía de Smiley's Flea Market, ubicado en el 6717 Hawkinsville Road, Macon, Georgia, abierto para su conveniencia sábados y domingos. Hay un lugar para ti en Smiley's Flea Market La Pulga, el mercado de pulgas más grande de Georgia, con más de mil espacios de venta disponibles. Ubicado en el 6717 Hawkinsville Road en Macon, Georgia, está abierto para tu conveniencia sábados y domingos de 6 de la mañana a 5 de la tarde. En La Pulga hay una gran variedad de artículos para comprar, muebles, ropa, electrodomésticos, abarrotes, verduras y antigüedades. Y si estás hambriento, disfruta uno de los muchos platillos disponibles a través del mercado. Si deseas, puedes alquilar una mesa y vender, vender, vender. Todos son bienvenidos a Smiley's, donde vas a pasar un rato agradable. Puedes subirte a los bumper cars o dar una vuelta en el carrusel. Ya sea que compres ese tesoro perdido que estabas buscando o vendas algo para ganar dinero, hay un lugar para ti en Smiley's Flea Market La Pulga, 6717 Hawkinsville Road, Macon, Georgia. Búscanos en Facebook. Recuerda, no puedes decir Smiley's si no sonríes. Gracias por estar en sintonía con nosotros el día de hoy. Les dejamos saber que los beneficios de seguro social y seguridad de ingreso suplementario anunció lo siguiente. En promedio, los beneficios de seguro social aumentarán en más de 140 dólares por mes a partir de enero. Muy buenas noticias para los recipientes de este ingreso mensual. Continuamos con una noticia que nos llena de orgullo. Cada vez que vemos a nuestros estudiantes sobresalir es especial. En una celebración del Departamento de Bomberos de Macon se dio a conocer que Belle Alonso recibió el tercer lugar en una competencia de arte para promover la prevención de incendios. La joven recibió un certificado y estuvo junto al jefe de bomberos y su trabajo estar expuesto para que otros puedan admirarlo. Muchas felicidades de parte de todo el personal de Estas Son las Noticias. El Mercadito Supermarket en Fort Valley. Es carnicería, tenemos carne, pollo y pescado y con los cortes que prefieres. Tenemos una gran variedad de frutas, vegetales, además una amplia sección de abarrotes de diversos países. Contamos con servicio de envío de dinero a tu país. Gran variedad de piñatas y artesanías mexicanas. Puedes comprar y abordar tu autobús a México en el Mercadito. Pero somos más. Taquería con tacos de al pastor, asada, lengua, barbacoa, pollo, chorizo, carnitas, cueritos, buche. También hacemos pedidos de comida para fiestas. Ordena con tiempo nuestras famosas y deliciosas tortillas. Ven y disfruta la diferencia del Mercadito. La primera tienda latina del centro de Georgia, ubicado en el 604 Vineville Street en Fort Valley, o llámanos al 478-827-0022. El Mercadito en Fort Valley. Fuimos los primeros en el centro de Georgia y seguimos siendo los mejores. El Mercadito. Desde 1996, los abogados de Vázquez y Servi se han dedicado a mantener unidas a las familias inmigrantes y ayudarles en el proceso de realizar su sueño americano. Tenga la representación que necesita en casos de defensa contra la deportación. Perdón dentro de los Estados Unidos. TPS, acción diferida, cancelación de deportación, peticiones familiares u visas, matrimonios del mismo sexo, naturalización y ciudadanía. Los abogados se dedican solo a casos de inmigración. Somos miembros de American Immigration Lawyer Association. Vázquez y Servi está localizado en el 3190 Northeast Expressway. Suite 220, Atlanta, Georgia. Se puede comunicar con nosotros llamándonos al 678-303-0018. 678-303-0018. Cuando nos contacte, diga que vio este anuncio y recibirá 50 dólares de descuento. Vázquez y Servi. Agradecemos su sintonía. Nuestro propósito es informar y destacar los logros de los hispanos en el centro de Georgia. Y hoy queremos destacar al Chief Master Sergeant Luis R. Magaña, quien se desempeña como el principal asesor enlistado en asuntos relacionados con la utilización efectiva, el entrenamiento, la educación y la preparación para el combate para 2,700 aviadores en una instalación de 6,935 acres. El jefe Magaña brinda apoyo esencial a más de 23,000 miembros del personal asignados a 54 unidades. La verdad es un orgullo hispano. Luego de la entrevista, el jefe Magaña presentó a nuestro productor Moisés Vélez una moneda en reconocimiento de la labor que realiza en la comunidad hispana. Cabe destacar que esta moneda que da el jefe Magaña se le da únicamente a las personas que hacen un buen trabajo o se destacan en la comunidad. Gracias por el reconocimiento. Y ahora aprenderemos más sobre el Chief Master Sergeant Luis R. Magaña. El jefe Magaña de la Air Force es solo para el jefe Magaña. El jefe Magaña de la Air Force es solo para el jefe Magaña de la Air Force, así que es muy competitivo para llegar allí. Y para ser un jefe Magaña es aún más competitivo de eso. Así que es lo que es lo que es un jefe Magaña de la Air Force en términos de la militarización. Mi partner, Colonel Dros y yo, es lo que llamamos wingman, que es el personaje que trabaja side-by-side. Es el commander de la instalación. Y juntos, estamos en charge de ejecutar las operaciones para la base, asegurando que la base se está funcionando bien y asegurando que todos tienen lo que necesitan para hacer el mission. El jefe Magaña de la comunidad en Georgia en el jefe Magaña de la comunidad en Georgia es un montón. Ahora, tenemos 24,000 empleados que llamamos a esta casa. Es un gran cantidad de empleados. Y, por lo que, es el marido de la industria de Georgia en el jefe Magaña de la industria de Georgia. Pero, también creo que la importancia de esta base es relativa a la importancia que la comunidad tiene para nosotros, también. También con la comunidad, nosotros nos partimos para asegurarnos de que esta instalación y que esta instalación es sucesivamente. Y la mission de la United States Air Force continúa cada día. En esta instalación, nosotros proyectamos el poder de la instalación y la comunidad nos ayudamos a proyectar el poder de la verdadera manera. El estado de Georgia es muy importante, estrategicamente, para esta instalación, y esta instalación es muy importante para la ciudad de Georgia. Yo soy parte de lo que se llama la Enlistida Force. La Enlistida Force es dividida en tres tiers. La primera es la Juniérida, que es composada de los que se llama los airmen. Los airmen, 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 los aeros, los aeros. Los aeros que se hacen para el día a día de día. Luego tenemos la segunda, que es la NCO tier. The NCO tier is more responsible for the management of the daily tasks that happen at the tactical level of the workforce. Then we have the Senior NCO tier, which is the tier that I belong to. And it's considered to be the top three ranks of the enlisted force. And it starts with Master Sergeant, Senior Master Sergeant, and Chief Master Sergeant at the top of the tier. Those jobs are more on the operational and the strategic side of the Air Force. And once you start getting into those top three roles, your responsibility changes to a strategic leader, where you start developing operations, thinking big picture, and making decisions for the daily operations of the Air Force. As a command chief, it's a special duty that you get selected once you make the rank of Chief Master Sergeant, which is the top enlisted rank for the Air Force. It is a privilege to serve as a command chief because there's a lot of vectoring that happens to make sure that you are the right candidate for this. Because you get selected based on an interview, so it's just like an interview that you get to get a job to make sure that you are the right candidate for this position. Cuando estaba más pequeño, nunca pensé estar en la militar, nunca pensé estar en la fuerza aérea militar de los Estados Unidos, porque ni siquiera sabía que existía cuando estaba viviendo en México como niño, ¿verdad? Pero cuando llegué a los Estados Unidos, empezamos a aprender un poco más acerca de las fuerzas militares, del orgullo de ser militar y del orgullo de ser americano. No nos podemos olvidar de la cultura que tenemos atrás, pero tampoco podemos negar que el país que nos ofrece los beneficios y las posibilidades de seguir adelante es nuestro nuevo país. Yo me siento muy orgulloso de ser americano y poder liderar 24 mil personas en esta base es muy importante para mí. Es mucha responsabilidad, pero lo tomo con mucho orgullo y puedo demostrar que cualquier gente hispana puede hacer lo mismo, puede hacerlo muy bien. Esa es la oportunidad que me han dado y la oportunidad que voy a tomar para poner el nombre de los hispanos en alto. Tengo un bachillerato y una maestría que todas las agarré durante mi experiencia militar. Después de la decisión de estar casada con mi esposa, es la mejor decisión que he tenido en mi vida, de ser militar para la fuerza aérea. Me ha dado la oportunidad de poder hacer la diferencia para 24 mil personas ahorita. Después, a lo mejor mucho más. Pero me gusta decir gracias porque todos los días en el medio de Georgia es el día de la fuerza de apreciación. Tener tu propia casa puede ser realidad con The Hernández Group. Somos un equipo bilingüe de agentes inmobiliarios que aman servir a nuestra comunidad. No importa el tamaño, el lugar, nosotras estamos disponibles para servirle. ¿Quiere vender o comprar una casa, terreno o propiedad? Le podemos ayudar aún si solo tiene Tax ID. The Hernández Group lo apoya y lo guía a través de todos los procesos necesarios. El mercado de bienes raíces puede ser complicado para los que no saben, pero si vas guiado por The Hernández Group, se te hará fácil. Ciara Hernández y Annette Solis son unas experimentadas agentes de bienes raíces. De Hernández Group es parte de Keller Williams Realty Middle Georgia. Para más detalles, llame a Ciara Hernández al 478-250-2310 y a Annette Solis al 478-550-8303. De Hernández Group, haciendo el sueño de poseer tu propia casa una realidad. Si tu sonrisa es importante para ti y si te preocupas por el cuidado de tus dientes y encías, el mejor lugar para cuidarlos es Beautiful Smile Dental Care Center, donde la doctora Denise Noel junto a su personal te atenderán de manera profesional. La doctora Noel tiene años de experiencia en el tratamiento de sangrado de encías. También hacen extracciones, coronas y puentes. La oficina está localizada en el 306 Cordill Road, en Warner Robins, Georgia. Durante tu visita dental, te atenderán con respeto y profesionalismo. El mejor cuidado de tus dientes está en Beautiful Smile Dental Care Center, donde te hacen limpiezas y rayos X cuando cuidan tu sonrisa. Llama para una cita al 478-953-6554. Eso es, 478-953-6554. Se aceptan la mayoría de seguros, incluyendo Medicaid. Haz una cita para que tengas siempre una sonrisa preciosa. Estas son las noticias. Es veraz, confiable y pertinente. El Día de Muertos es una de las tradiciones más significativas de México. El Día de Muertos es una tradición mexicana de origen prehispánico. Los días de fiestas principales son el 1º y el 2º de noviembre. Tanto así que la UNESCO la nombró Patrimonio Inmaterial de la Humanidad en 2008. Y para tener una mejor idea, hablamos con Ángel Alcántar y Patricia Huerta que organizarán el Día de Muertos para celebrarse el día 5 de noviembre en el Parque de Bayern. El Día de Muertos El Día de Muertos es un poquito de lo que es la historia de por qué ponemos una ofrenda. Los elementos, que son siete, son el agua, la sal, las calabritas de azúcar, la fruta. ¿Qué más? Las fotografías de nuestros seres queridos, la flor de cimpasúchil, obsequios de regalos para aquellos que fallecieron. Ya sea como cuando celebramos los niños podemos poner chocolatitos o juguetes, elementos que significan cosas de agrado como las flores, el incencio, el pan de muerto que se puede observar aquí. Son muchos conceptos que la tradición del Día de Muertos sigue a través de todos nosotros los mexicanos, aquellos que observan y aquellos que están enseñándose la tradición. Hoy, el día de hoy, te traemos el concepto. ¿Y cuál es la importancia de pasar estas tradiciones de nosotros a nuestros hijos? Una de las más importantes de los elementos que tienen que tener es, obviamente, las veladoras, porque se cuenta la historia que es, la veladora es para iluminar el camino de nuestros muertos que vienen a visitarnos. La comida es parte importante, ¿verdad? Que al último nos las terminamos comiendo nosotros. Pero nosotros tenemos la creencia de que nuestros seres queridos regresan a celebrar con nosotros. Esto pasa una vez al año. Entonces vienen por las comidas que a ellos les gustaba. Tanto como la gente acostumbra hacer que mole, que el arroz, que el... No sé, comidas típicas. En mi persona, algo de lo que hacíamos de platillo es la calabaza, dulce de calabaza y dulce de camote. Uno de los elementos del que hoy venimos especialmente a hablarles es de la calabrita de azúcar. Entonces se conoce que hay dos etapas de la calabrita de azúcar. Es originaria de nuestro país, México. En los tiempos mesoamericanos, sabíamos que los indígenas usaban calaveras en representación como de premio después de guerra o al cerrar una etapa, un ciclo de vida. Para nuestros antepasados, la muerte no era el final. Era la siguiente etapa de la vida. O sea, conforme sigue la tradición, empieza el altar o la ofrenda. Muchos de nosotros la conocemos como la ofrenda, que era una gran parte igual de la celebración. Que originalmente en esos tiempos no se celebraba el primero y el dos de noviembre. Concordaba con la cosecha del maíz, que era mucho más antes en el año. Y cuando llegaron los españoles, los españoles enseñaron la técnica de alpenique. Alpenique, y que es el concepto de la azúcar elaborada. Es azúcar de caña pura con limón y otros ingredientes. Y se conoce que en México, a través de varios estados como Guanajuato, Oaxaca, Veracruz, Puebla, el estado de México, que es uno de los grandes exportadores del calaverito de azúcar, estas tradiciones se pasan de familias. Entonces, tú no puedes llegar y comprar un molde. Simplemente esos moldes se pasan de mano a mano entre familia. Y se elaboran las recetas secretas que solamente los hijos, los bisnietos, los nietos pueden guardar secreto. No se le permite a ningún otro empleado de esa compañía que fabrique. Sino que es una artesanía que se sigue pasando con los años. Y como se puede ver, las calaveritas son formadas, tienen sus coloridos. Tienen la platita que típicamente en México se miraría donde pondrían el nombre del difunto. O si yo le quiero regalar una calaverita a mi mejor amiga, le pongo el nombre. Y esa es una parte de la celebración. Recordemos que el Día de Muertos no tan solo lo celebramos los mexicanos. Que está arraigado en México, sí. Sabemos que en otros países también lo celebran. Pero los orígenes, como volvemos y repetimos, vienen de los españoles. Entonces, nos trajeron, hicieron una, como dijimos, las dos etapas se juntaron. Tanto la prehispanidad con la religión. Porque cuando llegaron los españoles esto vino a cambiar. Porque empezaron a ver la situación de cómo podían cambiar sus tradiciones o sus ideas. Sus ideas para, en cuanto a cambiar su forma de ser. En cuanto a los ritos que ellos tenían acostumbrados. Entonces, así es como entra el concepto de la religión católica. Porque sabemos que cuando los españoles tomaron posesión de México. Se trajo con sí la religión católica. Entonces, vemos los crucifijos, las veladoras. En este momento no tenemos, pero la agua bendita. Se coloca todo eso que tiene que ver. Ahora, el lado prehispánico o mesoamericano. Se representa en el incencio, en las flores de Simpasuchi. Que tiene su propia historia. En la mariposa monarca que representa las almas de nuestros seres queridos. Se dice en la leyenda que siempre y cuando aparezcan las mariposas monarcas. Tus seres queridos están contigo. Al igual que el colibrí. El colibrí y la flor de Simpasuchi en palamano. Representa que siempre y cuando florezca la flor de Simpasuchi. Florezcará las parejas jóvenes, los enamorados jóvenes. Después nos representa el pan de muerto. Que el pan de muerto en sí también tiene forma. Tiene la forma de los huesos. Mucha gente dice la forma de las lágrimas. Y es el concepto de el cuerpo. La alma. Igual de nuevo recalcamos las calaveritas de azúcar. Las calaveritas de azúcar no tan solo han elaborado calaveritas de azúcar. Sino que hay calaveritas de chocolate. Calaveritas de... Las combinan con almendras y cacahuates. Hay de varios. Hay de varios. Conforme las generaciones nuevas van pasando. Se van elaborando más y más. Y se hacen cosas nuevas. No nada más la calaverita. Están las ateudes. Están los esqueletitos. Ese es el concepto de que esta generación sigue produciendo ideas nuevas y conceptos nuevos. My husband, Steven, was involved in a life-threatening tractor-trailer collision. He suffered serious injuries and he almost lost his life. Forrest refused to settle and filed a lawsuit on our behalf. Forrest B. Johnson & Associates. A commitment to excellence. Georgia Power te recuerda lo fácil que es ahorrar energía en casa. Porque a menudo es tan sencillo como torcer algo. O tan fácil como levantar algo. Podría ser apretar un poco. O tal vez solo un tirón. Estos pequeños cambios pueden marcar una gran diferencia. Visita georgiapower.com para obtener consejos y programas que te ayudarán a ahorrar energía y dinero. El día de hoy estamos en Zola Azteca, Mexican Grill. Está ubicado en 6009 Baxon Boulevard, Suite 440, en Warner Robins. En realidad somos tres socios. El muchacho se llama Ramiro, es el cocinero de la cocina. Yesenia y yo Alma. Me inspiró a empezar un restaurante porque llevo ya como 20 años trabajando para alguien más. Entonces yo creo que ya era tiempo de poner algo para nosotros, para un futuro, para mis hijas, para mi familia. Birria Dinner, las que sea birria que ahorita está muy popular y las buscan mucho. Y tenemos aguas que a mucha gente le gusta probar algo diferente, las aguas frescas. Intentamos tener una variedad de por lo menos tres aguas frescas, tantas, diferentes. Y aparte de lo que ya sabemos que al cliente le va a gustar, platos adicionales que los va a encontrar en cualquier otro lugar, otro restaurante mexicano. Pero aquí les invitamos a que prueben, la gente le ha gustado mucho y eso nos agrada mucho, el amor que nos presentan cuando nos dicen que todo está muy rico, que está muy bien, que la salsa, que el molcajete. Todos vemos muchas, muchas críticas muy buenas y eso nos alegra porque todo esto que hemos pasado, lo que hemos creado, lo que estamos creando, nos hace sentir bien. Nos hace sentir bien y hasta el momento pues ahí vamos, ahí vamos mejorando. Todos somos nuevos en esto, en ese sentido de ser dueños ahora y creo que conforme vaya pasando pues nosotros vamos agarrando más experiencia. Pero hasta el momento pues nos va gustando mucho el recibimiento de las personas y estamos muy contentos con eso. Tenemos allá un press room que nos lo tenemos a, hacemos reservaciones, solo son las reservaciones de lunes a jueves. El fin de semana no tenemos reservaciones, si alguien nos llame y quiere una reservación, con gusto se la hacemos y no está ocupada. Ahí caben como unas 30, 35 personas. Tenemos un patio, no tenemos muchas mesas por ahora porque estamos empezando, hay cuatro mesas. Tenemos unos arreglos que los hicimos de base de madera para que fuera algo con el toque de nosotros acá de adentro del restaurante de Sol Azteca porque nosotros está arreglado con canastas. Como dijo Jessy, a ella le gusta mucho lo verde y entonces ella puso ahí algunas cosas en las canastas verdes, guías que igual va con lo de Sol Azteca creo, pienso yo. Sí, va con todo eso. Eso fue lo que pusimos afuera y tenemos un Sol que nos lo regaló alguien por ahí que trabaja con nosotros. Y dijo que él nos lo quería dar, que lo pusiéramos por ahí y dijimos, bueno, vamos a ponerlo ahí, ahí está arriba de la chimenea puesto. Estamos abiertos de domingo a jueves de 11 a 9 y media, viernes y sábado de 11 a 10. La dirección que se las diga a Jessy. Ok, estamos ubicados en Warner Robins, estamos entre Warner Robins y Byron, en la 41. Y la dirección es 6009 Guaxum Boulevard, Warner Robins. Para los que son familiar con este lugar, aquí es el único Publix que está en Warner Robins. Aquí entrando entre Warner Robins y Byron, el Publix Center. Estamos aquí ubicados. Es muy visible cuando usted entra al Publix, va a ver nuestro rótulo ahí y todo. Y pues somos nuevos, tenemos apenas seis semanas. Seis semanas y los invitamos para que vengan y prueben algunos de los platillos porque tenemos un menú muy grande, extenso. Son ocho páginas. Tenemos un poquito de todo, hasta para los vegetarianos, si gustan venir. Tenemos una variedad, una variedad en todo. Le agradecemos haber estado en sintonía con nosotros. Recuerde compartir nuestro programa. Gracias a nuestros auspiciadores. Nos vemos la próxima semana. Este programa les llegó como una cortesía de Smiley's Flea Market La Pulga, donde puedes comprar o vender cada sábado y domingo. Agradecemos su sintonía y nos vemos la próxima semana en una edición más de Estas Son Las Noticias. ¡Suscríbete al canal!